hola que tal amigos un abrazo enorme miren este vamos a hacer un unboxing al respecto de unas cuantas de unas cositas que fue comparada bueno que pedí para mercado libre para para poder hacer este gameplays y pues bueno vamos a ver primero no sé exactamente no sé cuál de los dos aparatos que compré bien en cada bolsa así que bueno vamos a comenzar con la con la pequeñita con la chichirris hay que tener mucho cuidado hasta yo me he cortado abriendo paquetes a esto esto primero esto es lo primero que compré que es una es un divisor de de señal hdmi mira cala una caja te tengo una caja a ver trata de ver si te puedes meter a ella y una bonita caja para el gato que fue lo que compré este divisor de hdmi qué para qué sirve splitters splitter se llama esto para qué sirve aquí entra el hdmi de una señal por ejemplo el xbox ahí entraría y bueno se necesita este este usb para que se alimente y tenemos dos salidas que una sería a la pantalla a la pantalla de televisión y a la computadora esto lo compré tiene un costo de cómo cuánto les dije como 10 dólares 10 12 dólares más o menos y el siguiente el siguiente paso que compré todo regresemos lo que era caja de hecho pensé que esa venía esa iba a ser la caja grande esta es la otra la otra cosa que llegó no trae mi dirección no sé por qué no pudieron no sé por qué no podían mandármelo a mí a mi casa la opción que dio mercado libre nada más era de ir a recogerlo a pues allá al dhl que se encuentra pues prácticamente pues como que por aquí cerca aunque está bien pues tiene esto y esto es la otra cosa que más importante bueno de hecho esto me lo recomendaron fue una recomendación de un par de un par de amigos gamers que para evitar comprar la tarjeta de captura de vídeo que me cuesta 3 mil pesos cuánto quedamos que iban a ser como 200 dólares como si más o menos tal vez como 100 como 100 dólares 150 dólares esta cosa tú tener tiene el mismo costo prácticamente como 12 dólares este y aquí llegó qué es lo que tiene adentro hay una que hay una que es parece parece directamente una pendrive esto es lo que tenemos el destructivo vídeo captura este hdmi y este es el hardware que que va esto va directamente a la computadora como lo vemos es un es un usb 3.0 por él por el azul del del color por el color azul y la capturadora la cual es bueno aquí entra la señal hdmi y se reproduce en la computadora prácticamente esto fue lo que fuimos a comprar bueno lo que compré lo que pedí y me salió mucho más barote que comprar la captura la captura la capturadora de vídeo este muchísimo más cara afortunadamente pues ya esto es lo que tenemos así que bueno vamos a checar las vamos a hacer el la vamos a colocarlas para ver cómo cómo se va a ver muy bien yo tengo un xbox one ese y lo que yo requiero bueno por ejemplo aquí tenemos la salida de que va a la gente quito este este esta extensión de usb tengo la salida nada más tengo conectado la salida que va a hdmi que va a la pantalla que va sube por sobre esta canaleta el cable de red este el rj45 y tenemos una una entrada hay siempre siempre me aparece un gato siempre y tenemos un gato que siempre aparece en nuestros vídeos y tenemos hay gato que pasa pequeño bueno y tenemos bueno la la otra entrada de las la otra entrada este hdmi pero no es a no lo que empecé de eso es lo que eso no lo vamos a ocupar lo que voy a hacer es instalar este este es el aparatito que necesitamos el hdmi splitter se llama este el cual pues bueno tiene una salida tiene una entrada micro usb para poder este para ver si se puede lo puede enfocar ahí está para que es la alimentación eso va directamente al hdmi de perdón al usb tiene afortunadamente tiene tiende tiene dos puertos en una vez expongo mi cámara en mi webcam y en el otro pues no lo uso tiene el día que tiene un puerto por tiene un puerto adelante este lo voy a conectar al hdmi al usb de la de la consola y lo voy a conectar aquí en este momento ya aprendió porque recorre este tiene tiene carga vamos a ver si tiene es el otro no me da carga también también da carga también da carga ok no importa no importa entonces y prácticamente este este es la la salida que te este es la salida que necesito un hdmi que me dé salida a la de la consola aquí y otro que me dé y prácticamente necesito el otro que me va a dar de aquí a la de la consola a la televisión y de la consola a la no 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 voy a quitar eso el agua con la fondo y el otro lo que va a dar a la a la computadora muy bien este ando tenía el problema de que necesitaba un cable que saliera hdmi aquí perdón pero dije si no contemplé ser ese ese otro cable y me acordé que el xbox todavía tengo tengo la caja y todo y tengo un cable hdmi de ese xbox así que en este hdmi que vamos a poner es el que viene el que venía en la caja del xbox quitamos este ponemos este acá este que es el que viene va para la pantalla ejercicio vamos a bajarlo tantito sí este que es el que va para la pantalla aquí le ponemos una salida y este que viene del xbox lo vamos a conectar ahí ahí está nada más simplemente lo único que quiero es esconder los cables porque no me gusta que los cables estén así todos asomados aunque no lo crean si me gusta me gusta el orden aunque no se vea en la casa así que esta es la entrada esta es la salida del xbox la bueno la entrada del xbox la salida a la televisión y tengo este otro cable hdmi rosa el cual vamos a ponerlo aquí que es el que vamos a conectar a la a la televisión bueno perdón al a la computadora a la grabadora ya lo conectamos vía ya lo conectamos vía usb lo dejamos por aquí escondidito que no se vea se nota que casi no uso mi xbox porque está todo lleno todo tierroso y esto prácticamente ahorita va a ir a la a la grabadora muy bien este este es un hub que tengo de lector de tarjetas puertos hdmi perdón puertos este usb desde el cual lo tengo conectado a un conector 3.0 este activos donde voy a conectar el el vídeo vídeo capture miren es ese es ese es de aluminio se realmente si viene hecho de calidad recordemos que él está este puerto hdmi rosa viene de él del xbox o de la xbox como le quieran llamar déjenme sus comentarios como dicen el xbox o la xbox lo conecto aquí ahí está y esto prácticamente lo voy a conectar ahí y metiendo y ya me lo reconoció windows ya me lo reconoció y pues bueno vamos a ver qué es lo que pasa qué es lo que cómo funciona para ello necesito prender el xbox vamos 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 a ver dejen acomodo esto para decirme preguntas que qué qué es eso que tengo ahí eso es una esa es la última bolsa del walmart que fue vendida al público y pues bueno tengo mi mando de xbox vamos a aprender primero la televisión a ver aquí está un gato que está molestando que está molestando prendamos la televisión ahí está funcionando la televisión vamos a aprender el xbox con el mando y ya aprendió y vamos a ver si nos que nos vaya a dar señal en el puerto hdmi que sale bien bien esto ya quedó ya ya quedó bien este que es lo que voy a que es lo que hice ya hice ya conecte esto que creen que es aluminio 100% aluminio realmente si es un material de calidad y este vamos a hacer una prueba ya que aquí tenemos el OBS tenemos aquí el OBS tenemos que hacer una prueba ella me lo detectó automáticamente incluso aquí está hdmi acabo de prender el xbox y ahí ya se debe estar escuchando borramos tantito bueno no borramos si nos ponemos la webcam así que no se vea y estamos haciendo ya algunas pruebas aquí estoy jugando castelvania pero podemos hacer algunas otras curiosidades y ahí está prácticamente esta es una forma barata buena bonita y barata de hacer tus transmisiones en vivo sin necesidad de comprar muchísimas muchas cosas sumamente caras ya que pues bueno hay quienes no ganamos mucho como para como para este comprar accesorios que no hay que comprar carísimos el micrófono pues el micrófono fue una fue una suerte ahorita fue una suerte tenerlo la webcam tuve que comprarla después de mucho tiempo y pues bueno o sea del poquito en poquito pues yo recomiendo este tipo de cosas les voy a dejar este cuanto cuanto costaron para ser exacto este cuanto cuanto cuesta cada una de estas cada una de estas cosas este es más saben que usando el usando el mismo obs capturar ventana vamos a usar el mismo este obs para capturar toda la para ver todo esto agregar 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 un dispositivo no dispositivo no agregar captura captura de escritorio donde está la captura del escritorio captura de ventana a ver si captura de ventana y capturamos toda la toda la ventana ahí está y aquí están prácticamente cuánto me costó es esto que compré cuánto me costó me costó 211 pesos este poquitito más de 11 dólares como 11 dólares más o menos ya con todo y el envío fueron 290 y tantos y y y a ver si aquí está vamos a ver aquí a mis compras no compro no compro no consumo mucho y este es el otro que costó 179 pesos y me costó 230 y tantos prácticamente 11 dólares también yo se lo recomiendo yo lo recomiendo realmente es algo muy poco este no es necesario yo recomiendo que esto no lo compren no no sea así como un producto necesario porque porque pues yo sé yo lo tengo nada más para porque tengo la pantalla porque tengo la pantalla que está grabando y bueno que tiene la que yo quiero ver porque no puedo me cuesta mucho trabajo ver en pantallas chiquititas y y y bueno pues eso es prácticamente lo que yo les lo que yo les recomiendo yo recomendaría que no compren este aparato ya tan tan grande y pues vamos a ver qué tal qué tal nos va chicos y yo les recomiendo ampliamente esto corte aquí estamos otra vez aquí está aquí está el calita que le está pegando el sol y y yo les agradezco que hayan visto este vídeo denle clic este compártanlo es una es una opción barata buena bonita y barata para poder hacer gameplays en vivo y poder este pues que no 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 sea tan costoso no sea tan costoso vi muchas cosas vi estuve a punto de comprar de endeudarme con una tarjeta que costaba casi cuatro mil pesos y dije no pues esto me funciona muy bien así que bueno vamos a ver cómo va la cómo va la captura de la ventana de del xbox ahí sigue ahí sigue ahí sigue la captura y pues bueno incluso vamos a ver luego me preguntan oye david qué juegos tienes bien aquí están mis juegos bien aquí están mis juegos tengo para este 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 burnout paradise city este battle car este crasher de de cartoon network castelvania fortnite que lo juega mi hija forza que lo jugaba con con la tarjeta de xbox gold este plantas contra zombies 2 si es la 2 no 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 bueno no sé minecraft que lo juegan a ver minecraft history que no jugó mi hija no está muy bueno dijo mi hija me dijo que no está muy bueno este minecraft normal killer instinct este de frozen que es como 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 de puzzle el pez dos mil que dos mil dieciocho resident evil 4 rublox que lo juega mi hija super street fighter este 2 bueno street fighter collection este strider que está muy bueno este tetris y worms saben que vamos a dar a echar una partida de street fighter porque quiero ver el quiero ver el sonido que creen no me da sonido no me da sonido no me da sonido eh mostrar todos no me está dando el sonido del del xbox no sé si lo tengo que meter por aparte pero se supone que tiene que dármelo igual en el hdmi eh eh renombrar propiedades propiedades de audio bueno ya esta es cuestión de configurarlo porque es la primera vez que lo que lo he configurado no se escucha no es a ver no escucho no escucho que se escuche ahora vamos a ver ahora vamos a verla a la capturadora de ventana hdmi configuración de video desactivar barra fija modo de audio a ver aquí nos lo da a ver aquí nos lo da voy a checarlo voy a checarlo como nos como nos funciona ah ya esta ya lo arregle si es cuestión de es una es cuestión meramente del ahora vamos a poner la webcam quiero quiero vernos para que nos veamos y nos saludemos ahora vamos a hacer una pequeña partida en línea en línea vamos a a ver sin conexión directamente vamos a vamos a jugar un vamos a jugar un juego de arcade que vamos a jugar que vamos a jugar street fighter cual jugaremos cual jugaremos street fighter alfa 2 2 vas a ponerle una moneda voy a echarle una moneda tengo muchas monedas tengo muchas monedas vamos a jugar con Akuma que en Japón se llama Gouki Turbo si ahí esta eso como son recopilaciones por eso se ve ese cuadro ahí no esta asi al 100% se supone que se supone que ahí se debe estar escuchando escuchando ya si tiene alguna falla o algo asi ya de todos modos tengo la otra el otro celular que esta que esta grabando mas que nada para que vean que si hay un sonido nada mas que ya después tendria que ya despues tendria que arreglar ya despues tendria que arreglar arreglar esa parte de arreglar esa parte de déjame en paz no me mates no me mates si no se que es lo que esta escuchando la la tarjeta la tarjeta muere muere por el amor de dios que yo asi que bueno vamos a ver que tal nos va chicos yo les agradezco mucho que hayan estado ahora si que hayan estado aqui en la en la transmision esta y pues vamos a ver que tal funciona esto yo les mando un abrazo a ver tengo aqui hay algo me esta dando como 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 que algo me esta saliendo asi como una como como si fuera una interferencia yo veo cierto lag entre la grabacion y esto pero pues bueno en mi maquino que debe ser algo que se debe solucionar asi que bueno chicos saludos aca la grabacion que nos esta dando el celular saludos aca la grabacion del OBS un abrazo enorme y hasta la proxima chau chau aqui chau 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 Gracias por ver el video